Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy San, un saludo muy pero muy grande para todos. Estoy acá en llamada con Ari y con Juan, Juan Kai, amigo de la cantera. ¿Cómo andan? Todo bien. Hola, hola. ¿Todo bien? Tranquilo. Bueno, buenísimo. A ver, vamos a hacer algo bastante copado, me parece. Lo vi en el programa del Pollo Viñolo, que es un programa de Fox Sport, para los que no sean de Argentina, es una cadena acá de deportes. Que básicamente lo que vamos a hacer, se viene el Super Clásico de Boca y River, uno de los partidos más importantes, obviamente del fútbol argentino, del fútbol mundial. Y lo que vamos a hacer básicamente es comparar puesto por puesto, por ejemplo, arquero con arquero, lateral derecho con lateral derecho, cada uno de los jugadores de estos equipos y ver al final cuál para nosotros tiene mejor jugadores o mejor equipo. Básicamente cada uno tiene su opinión, por eso somos tres para desempatar. A ver, va a ser 2-1, 3-0, cualquiera sea la votación, pero así vamos a determinar en cada puesto cuál de los dos equipos tiene mejores jugadores. Obviamente me gustaría que también en los comentarios ustedes hagan su predicción, o sea, puesto por puesto, las comparaciones es sí o sí, puesto por puesto, arquero con arquero, lateral derecho con lateral derecho, en medio campo lo mismo. Van a estar viendo seguramente acá en pantalla las formaciones que va a tener tanto Boca como River en este Super Clásico que se viene el domingo. Así que bueno, directamente ya arrancamos con el video. En el arco, por ejemplo, tenemos a, en el caso de Boca, Guillermo Zara contra en River Augusto Batalla. Yo primero doy mi opinión y después lo dejo que opinen ustedes. Yo si me tengo que quedar, vamos a analizar tanto momento como historia. Obviamente Batalla es un arquero muy joven que recién arranca, pero por momento claramente me quedo con él porque para mí Zara no está en el mejor de sus momentos. Realmente las últimas actuaciones no son las mejores y eso que soy de Boca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Con cuál se quedan de los dos? Y yo lo mismo porque si bien Batalla también empezó flojeando un poco, se fue armando bien al River y Zara todavía no encontró su lugar, por así decirlo. Sí, yo lo veo bien a Batalla. La verdad en los últimos partidos lo veo atajando en buenas pelotas que no digo que es barovero, pero lo veo bien. Yo en esta estoy en contra, prefiero apelar a la experiencia por más de que capaz Batalla fue figura contra Independiente. Sí. Acá prefiero apelar a la experiencia de Zara, un arquero experimentado. Está bien que no tuvo sus mejores partidos últimamente, pero igual yo apelo a la experiencia de Zara. ¿Vos decís que quizás a Batalla le pueda llegar a pesar del superclásico? No sé, Batalla también tuvo errores, tuvo errores al principio, ahora ya no, pero yo me quedo con Zara. Claro, yo lo veo que es un pibe que tiene 20, 21 años, lo veo muy seguro y que, claro, para reemplazar a un arquero como Balovero, que todo el mundo discute si no es de los mejores de la historia, lo veo muy, pero muy bien, la verdad que me sorprendió, pensé que le iba a costar bastante más. Sí, obviamente. Bueno, entonces voto mío y voto de Juan es para Batalla y voto de Aria es para Zara, claramente acá 2-1 gana Batalla el primer punto para lo que sería River. Vamos ahora al lateral derecho. En el lateral derecho tenemos, por parte de Boca, creo que esta es más peleada para mí, en mi opinión, Peruzzi y en el lateral derecho de River tenemos a Jorge Moreira, el paraguayo. Yo opino, si bien, obviamente, a ver, puedo votar de Boca o puedo votar de River. Yo en este caso, a mí me gusta un poco más Peruzzi. Lo veo muy parejo, pero me gusta un poco más Peruzzi, sobre todo por cómo viene Boca en los últimos partidos. Por ejemplo, vos, Juan. Sí, a mí también el lateral este de River no es malo, pero me había falto un poquito todavía y Peruzzi como que me está haciendo más completo en los últimos partidos. Tengamos en cuenta que Jorge Moreira es lateral de selección paraguaya, ¿no? Es un jugador experimentado y todo, pero a mí particularmente por juego me gusta un poco más Peruzzi. ¿Vos, Ari, cómo lo ves? No, yo en esta vuelvo a estar en contra de ustedes. Para mí, Moreira, lo veo un poco, capaz, Peruzzi tiene mejores partidos. Pero a Moreira lo veo regular para arriba siempre. Y puedo dar un 6 y puedo tener buenos partidos. En cambio, Peruzzi lo veo con muchas altibajos. Y no, yo en este caso me cuento con Moreira. Qué raro, Ari. Veníamos charlando antes de arrancar y grabar el video y todos, absolutamente todas las votaciones estamos en contra. O sea, por eso lo llamé a Ari. Sabía que yo vote lo que vote, Ari va a estar en contra. O sea, no puede enviar nada. Bueno, así que en este caso, Juan y yo coincidimos. Serían dos votos para Peruzzi y Ari un voto para Moreira. Por lo cual, acá sería punto para Boca y sería uno y uno. Creo que la que viene ahora es la más clara. O sea, no hay... Hay varias claras, creo yo. Pero esta es muy, pero muy clara. Si comparamos los primeros defensores centrales y tenemos a Vergini por el lado de Boca y Maidana por el lado de River, a mí me duele votar en contra de Boca. Pero es demasiado claro, ¿no? Sí, no queda duda. Vos Juan lo ves igual, ¿no? Sí, 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 claro. Igual hay un atenuante que habría que tener en cuenta. Algo para tener en cuenta es que Maidana viene a estar lesionado y llega muy justo. Eso no es un dato menor. Sí, hace 40 días que no juega. Por eso. Si bien en... A ver. Sí, cómo llega. Claro, si bien en el uno contra uno en historia y todo lo que han representado en Boca y en River cada uno, Maidana gana por afano. Si bien Vergini no viene en un gran momento, Boca creo que en 12, 13 partidos le metieron nada más 10 goles. La defensa de Boca no es lo mejor, pero tampoco está tan mal. Y Maidana, como decía Iari, hace 40 partidos... Perdón, 40 días que no juega. Entonces, para mí gana Maidana. Pero es un asterisco a tener en cuenta, creo yo. Sí, eso sí. Por más, igual para mí, tipo, Maidana está un 70%, sigue siendo superior a Vergini. O sea, para mí. Sí, sí. No llega al 100 Maidana. Si llega al 100 ya seguro, pero para mí es un 70% Maidana sigue siendo superior a Vergini. ¿Vos, Juan, cómo lo ves? Sí, también, no. Maidana... Cualquier versión de Maidana para mí es mejor. Actualmente. Maidana es de los mejores defensores centrales que tiene Argentina para mí. Bueno, entonces, esta votación clarísima la gana River, punto para River, y sería 2-1 por ahora a favor de River. Ahora vamos con el otro central, que para mí es más parejo, pero igualmente, bueno, ahora lo vamos a decir. En el caso de Boca, hay una duda entre que llegue Tobio, que también venía medio tocado, o Insaurralde, y por el lado de River está claro que juega Arturo Mina, el defensor ecuatoriano. Si bien lo veo un poco más parejo, cualquiera sean los dos defensores de Boca que lleguen, para mí gana Mina. Lo veo un central firme, y lo veo un central que está afianzado, ya en la primera de River. Sí, yo concuerdo. Un central bastante ya acorde a la camiseta de River para mí, hace goles, está bastante afianzado ya en la camiseta. Es un defensor que hace goles, eso es difícil de encontrar, es un defensor muy corpulento, o sea, muy bueno físicamente, y muy bueno en el juego aéreo. Sí, desde que llevó a River, fue el que más había jugado, había jugado todos los partidos, salvo hace dos, que Gallardo lo guardó, o sea, físicamente está bien, porque no seleccionó, juega con selección, y sigue jugando, pero la verdad que no quedan dudas, para mí es Mina. O sea, acá estamos también de acuerdo, 3 a 0 gana River en este defensor. Perfecto. Entonces sería otro punto para River, y 3 a 1. Vamos al lateral izquierdo, que a mí en este caso también está bastante claro, pero para el otro lado, en un lado nos encontramos a Olivera, el chico de River, que por la lesión de casco está jugando él, y por el lado de Boca nos encontramos con Frank Fabra. Para mí, en mi opinión, uno de los mejores laterales izquierdo, que le vi a Boca en mucho tiempo, Boca buscó bastante un lateral izquierdo, y creo que en Fabra encontró un lateral muy bueno, es verdad que ataca mucho mejor de lo que defiende, pero con lo que ataca, creo que ya bastante cumple, viene el fin de semana de prácticamente meter un gol él, contra Racing, si bien es en contra de Insuba, la jugada la define él, por lo cual en este punto yo voto a favor de Fabra. ¿Vos Juan? Sí, también Fabra, aparte de jugador de selección, y crea muchas jugadas de peligro, es que no creo que lo llegue a ser este chico de River, que apenas está jugando. Yo creo que... No, yo también me quedo con Fabra. Fabra. Claramente. Sí, a pesar de que jugó bien, jugó bien el lateral izquierdo de River contra Independiente, pasó varias veces, pero Fabra tiene un poco más de rodaje, más experiencia, es otra cosa. Claro, yo pienso lo mismo, para mí el chico de River juega bien, viste cuando ves un jugador que decís, cumple, pero quizás no sobresale, yo veo que Fabra puede sobresalir por sus errores, pero muchas veces sobresales por lo bien que va en ataque, y te termina generando él mismo, o el gol, o la jugada de gol. Por eso yo creo que votaría por Fabra. Además, Oliver está haciendo recién sus primeras armas en primera, y Fabra ya está jugando, jugó en varios clubes. Exacto. Bueno, entonces acá, lo mismo que veníamos hasta ahora, clarísimo, 3-0, pero en caso, a favor de Boca. Bueno, perfecto, entonces la votación por la vendría, dos puntos para Boca, y tres para River. Ahora pasamos al medio del campo, donde creo que es lo más parejo que tiene en comparación Boca y River. Por ejemplo, en el primer caso vamos con el 5, que son bien distintos, uno es un 5 de marca, de otra cosa, y otro es un 5 mucho más de juego. ¿Qué tenemos? En el caso de River era Leonardo Poncio, un 5 histórico en River, que viene jugando hace mucho, con muy buenos rendimientos. Y en el lado de Boca, un 5 que tiene mucho nombre, pero que estuvo lesionado mucho tiempo, y ahora volvió de una manera increíble. Creo que estos dos partidos de Fernando Gago son buenísimos, por lo cual sería Poncio o Gago. Primero opino yo, para mí, si bien Poncio es un gran jugador, yo creo que el rendimiento con el que llega Gago, sobre todo por el momento, y lo que hizo cambiar el sistema y el juego de Boca, creo que me quedó con Gago lejos. Aparte, a mí personalmente me gusta más ese estilo de jugador. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, Poncio a mí me gusta, pero yo vi los últimos partidos de Boca, que estuvo jugando él, y la verdad que la estuvo para volver, como volvió, la está rompiendo. O sea, sinceramente para mí. Así que yo lo veo mejor a Gago. Son siete meses de lesión. Yo como Piché de River, me duele decirle de no elegir a Poncio, pero es una realidad, que Gago llega mejor. La rompión fue clave en el partido contra Racing, fue clave, puso pelota de gol, y claramente no queda, para mí es Gago. Además, lo que hay que tener en cuenta, que esto es una faceta que yo no veía en Gago hace mucho tiempo, salvo cuando recién arrancaba en Boca, es que al ponerlo de cinco, Gago recupera muchas pelotas, no solamente hace buenos pases gol. Es algo que yo tenía desconocido prácticamente en Gago, porque estaba jugando en otras posiciones. Pero lo vi recuperando. Pero lo vi, lo vi recuperando muchas pelotas, que en Gago, si bien es algo que puede pasar, es mucho más común verlo generar juego, que recuperar pelotas. Al cual, se asemeja más al Gago de, antes de irse a Europa, al Madrid, por semejante cantidad, que ese sí era recuperador. Ese era una bestia, sí. Era más completo. Sí, sí, es cierto. Se asemeja más alto ahora. Bueno, por eso creo que es Gago. Entonces, clarísimo acá, los tres estamos a favor de Gago. Entonces sería 3 a 3. Igual, gente, obviamente acá, pongan en los comentarios, ustedes pueden opinar distinto, salculo que debe haber hincha de arriba, que le voy a buscar más poncio. Cada uno puede opinar lo que quiera, no nos insulten, es una opinión de fútbol, como si estuviésemos sentado en una mesa, opinando de cómo es el clásico. Vamos ahora a, el próximo posición, que son los MC, donde tenemos a Nacho Fernández, de en parte de River, y a Pablo Pérez por boca. Yo creo que esta es la más pareja de todas las que hay, lejos, eh. O sea, yo creo que la de los defensores, podría haber dudas, pero era clara que podía ser uno. El arquero podía haber dudas, pero para mí no tanto. En el caso de Gago y Poncio, lo veía parejo, pero creo que Gago era mejor. Ahora, en el caso de Pablo Pérez y Nacho Fernández, yo realmente no veo diferencia prácticamente. Yo me voy a decantar. Dos jugadores muy similares. Sí, dos jugadores muy similares. Yo personalmente me voy a decantar, por un mínimo gusto personal, que me gustaba mucho el Nacho Fernández de Gignasia, y creo que en River lo sostuvo. Por lo cual, mi voto es para Nacho Fernández. Pero realmente no veo prácticamente diferencia. ¿Vos, Juan, cómo lo ves? Sí, para mí, si nos podemos saber así, son bastante iguales, pero, porque está manteniendo mejor nivel. Sí, también me quedo con Fernández. ¿Con Nacho Fernández te quedas vos? Sí. Pablo Pérez viene levantando un poco el nivel. No lo estará molestando tanto. En vez de una vez, cada medio partido, está molestando una vez cada dos, más o menos, por lo cual mejoró Pablo Pérez en ese aspecto. Pero igualmente, yo me quedo con Nacho Fernández. ¿Vos, Ari? No, yo en esta los contradigo. Yo en esta me quedo con Pablo Pérez. No me lo esperaba, Ari. ¿Por qué? No, pero porque lo veo un jugador como tal cual, es muy similar a Nacho Fernández, pero ya ha pasado en partidos donde cuando no hay un conductor en boca, un conductor claro aporta mucho a la parte de arriba, y creo que para mí es mejor Pablo Pérez. Yo creo que lo que te aporta también Nacho Fernández en parte es que es un jugador que puede conducir al equipo, pero además es un jugador no sé si rápido, pero que también te puede jugar por la banda, ¿no? Tira muy buenos centros. Entonces creo que ese es el plus que yo le veo en comparación a Pablo Pérez. Sí, que era más juego en ese sentido. Sí. Creo que él... Sí, se puede abrir más, pero Pablo Pérez es más cinco. Nacho Fernández jugaba de tres. De... De extrema izquierda. Sí. Por eso. Yo decía, esta votación para mí iba a ser la más pareja. Fíjense, dos a uno y lo estuvimos charlando. O sea, yo esta tenía muchas dudas y a pesar de que soy de Boca me quedo con Nacho Fernández por un pequeño gusto personal. Así que hasta ahora sería cuatro a favor de arriba y tres a favor de Boca. Y ahora vamos con el otro mediocampista que tiene este equipo que son distintos los dos, pero más o menos es lo que se puede llegar a comparar porque va a jugar Betancur por un lado que va a jugar por este sector, por el sector izquierdo, pero un poco más jugando como volante creativo un poco más atrasado y por el otro lado juega el Pity Martínez. Son características distintas pero bueno, había que encontrar uno para comparar. Yo personalmente el Pity Martínez es un jugador que me encanta sobre todo porque me encantan los jugadores que tienen desborde o como le quieran decir. Betancur no es un jugador que me encante pero creo que para este sistema o este partido yo lo veo mejor a Betancur y esta también es dificilísima para mí. Estas son las dos más parejas para mí. La de Pablo Pérez y la de Betancur y Nacho Fernández y Pity Martínez eran las que menos claro tenía pero yo en este caso me quedo con Betancur. ¿Vos Juan? Sí, los dos tienen sus partidos pero Betancur me gusta un poquito más actualmente Pity Martínez por ahí no está rindiendo tanto como lo hacía por ejemplo en Huracán y eso pero sí, Betancur me está gustando un poquito más estos partidos al menos los últimos. Sí, yo pienso lo mismo. ¿Vos Ari? No, yo el Pity porque creo que este partido se va a terminar con alguna en el mano a mano digamos el Pity cuando una jugada ya después de resolver el partido en cambio Betancur lo veo más para el equilibrio. Yo creo que va a pasar más por ahí por el uno contra uno y si gana el duelo individual del Pity puede ser algo peligroso para Boca. vos ves un partido más como todo clásico 0 a 0 que se define en una jugada que un partido abierto como todos están hablando por el estilo de juego que tiene el bloque de rigor. Sí, para mí todos los clásicos de acá del fútbol que son todos cerrados nunca ves un clásico 3-3 o no son todos 1-1 1-0 y se terminan definiendo así por alguna jugada capaz que en la gambeta te hace un tiro libre y pueden terminar hasta una pelota parada o alguna jugada individual y ya está y ahí cerró el partido. Por eso yo me quedo con el Pity. Entonces en este caso sería igualmente aunque Ari vote al Pity 2-1 a favor de Betancourt por lo cual sería 4 votos para Boca y 4 votos para River. Ahora vamos a lo que vendría siendo el mediocampista creativo enganche 10 MSO como le quieran llamar donde va a jugar por un lado Tevez que si bien es un delantero juega atrasado a MSO o atrás del delantero como le quieran decir y D'Alessandro yo acá claramente me quedo con Tevez claramente por la jerarquía de Tevez creo que además levantó los últimos partidos y además teniendo en cuenta que D'Alessandro yo no lo veo en el mejor nivel que ha podido mostrar D'Alessandro en algún momento así que mi voto es para Tevez en este caso. ¿Vos Juan? Yo Tevez sinceramente no sé que también lo hará de enganche o sea no es el primer partido de jugar enganche pero no sé que también lo hará pero también está jugando bastante mejor comparado con lo que venía haciendo y D'Alessandro no si no es por una pelota parada tampoco es como que hace mucho en un partido. así que tu voto sería para Tevez acá también Sí Perfecto ¿Y vos Ari? No yo también concuerdo con usted Tevez para mí los dos son buenos jugadores manejan al equipo conducen al equipo pero Tevez tiene más jerarquía y más trayectoria además está jugando mejor de lo que sería enganche de lo que vendría siendo delantero los partidos juegan Sí, viene a asistir a Benedetto tiene asistencia en este campeonato bastante Así que acá otra votación clarísima 3-0 a favor de Boca y sería por ahora 5-4 a favor de Boca pero creo que con los dos delanteros se va a dar vuelta por lo menos en mi voto por ejemplo va a haber un delantero que es un 9 clásico por así decirlo o más 9 más figura de área y otro jugador más rápido como media punta vamos a arrancar con el media punta en el caso de Boca juega Pavón que ha jugado de extremo derecho ha jugado de medio campista derecho en este caso lo hace de media punta y el otro jugador que para mí es la revelación del campeonato con eso ya digo todo a quien voy a votar que es Sebastián Driuzzi viene a marcar muchísimos goles la verdad que viene a marcar más goles este campeonato que en toda su carrera en River por lo cual claramente por el momento me quedo con Driuzzi si bien me encanta Pavón me voy a quedar con Driuzzi ¿Vos Juan? Sinceramente Driuzzi no es que me guste mucho pero la verdad que la está rompiendo en cuanto a goles así que tengo que votarlo a él como dijiste en la revelación a pesar que no me guste tanto como delantero pero si hace tantos goles tengo que votar si yo creo que por momento por lo menos por el momento gana Driuzzi y vos Ari creo que vas a estar de acuerdo ¿no? acá no vas a contradecir sí, sí, sí claramente además Pavón es un muy buen jugador pero con altibajo puede haber partido que está para 10 puntos pero al siguiente juega para un 5 y Driuzzi este semestre se viene manteniendo partidos en los que River le ha costado bastante ha hecho goles claves sí, sí Driuzzi me queda bueno, clarísimo acá también 3-0 a favor de River y por ahora no estaba ni armado ni nada esto fue realmente en el momento queda 5-5 parece como que parece que viste esos programas de televisión que decís parece que está armado que quede parejo pero realmente lo improvisamos y quedó 5 iguales y queda para definir con el 9 con el último delantero que yo acá también tengo mi voto en el caso de Boca no puede jugar Beneto porque no llega por un tema de lesión creo que se había desgarrado por lo cual va a jugar Walter Bou que viene de muy buenos partidos viene de buenos partidos meter goles todo y por el lado de River juega un delantero muy pero muy bueno quizás no en el mejor momento pero muy bueno que es Lucas Alario por momento quizás venga mejor Bo por momento quizás venga mejor Bo también es verdad que está quedando muchas pelotas y por ejemplo el partido con Racing tuvo 5 pelotas de gol prácticamente y únicamente metió 2 tampoco es que definió excelente y Alario si bien no viene muy bien yo creo que la jerarquía también en estos partidos reflota por lo cual claramente me quedo con Lucas Alario en este voto por lo cual creo que le estaría dando la victoria a River en estos vos Juan y Bo viene jugando bien los últimos partidos pero yo creo que no no le falta todavía para un super clásico que es lo que tiene Alario que puede venir jugando 2 o 3 partidos mal pero en un super clásico puede llegar a sorprender sin ningún problema y vos Ari si en esta concuerdo con usted me voy a quedar con Alario lo veo más un jugador con el que el que se puede fajar con los centrales como dicen con más cuerpo y más 9 de área que Bo si y en un partido como yo lo veo cerrado en el cual no creo que va a haber muchos pelotazos y cosas y capaz que sirve más Alario lo veo mejor Alario un jugador que puede fajarte no tanto a Bo a pesar de que por la actualidad creo que Bo es un poco mejor igual apelo a la experiencia como vos si así que acá claramente ganaría Alario 3 a 0 ganaría 6 a 5 River por ahora claramente su opinión vamos a hacerlo del técnico pero creo que es cortesía porque es clarísimo quién va a ganar en el técnico tenemos por un lado a Guillermo Barros Esqueloto y por el otro lado a Marcelo Gallardo un poco para decir quién gana acá creo que estamos los tres de acuerdo que gana Gallardo si bien si bien creo que Guillermo le está encontrando de a poco la vuelta al equipo ahora con el cambio de sistema con la llegada de Cabo que también obviamente ayudó creo que con todo lo que ganó Gallardo en River y con lo determinante para mí que es como técnico en River no sintiendo con los cambios pero con los esquemas que arma creo que clarísimo que gana Gallardo y como plantea los partidos cada partido es un técnico que afecta al equipo es un técnico que gana partidos en ese sentido no es que no no hace nada además yo veía el otro el otro día una estadística de los los superclásicos que jugó Gallardo creo que nueve fueron únicamente ganó dos y perdió cuatro una cosa así por lo cual no es favorable pero los dos que ganó fueron los dos más importantes uno en los libertadores y otro en la sudamericana por lo cual los partidos es importante los sabe jugar muy bien así que más o menos eso sería gente si ahora seguramente van a dar una placa final que estaría dándole 7 a 5 contando el técnico a favor de 7 a 5 a favor de River así que el superclásico va a estar muy parejo en nuestra opinión llega un poquito si bien en el momento quizás llega mejor Boca en el 1 por 1 por jugador no es así por lo que opinamos nosotros estaría llegando un poco mejor River así que habrá que ver gente habrá que ver el partido le agradezco mucho a Ari y a Juan no lo quiero hacer mucho más largo porque ya como 20 minutos hablando después voy a ver como lo lo hice y todo pero bueno muchas gracias tendrán el canal de Ari pero Ari no tiene canal vamos a ver vamos a poner próximamente y vamos a ver el canal de Juan que también lo van a tener en la descripción así que bueno gracias Juan gracias Ari gracias a vos bueno y nos vemos la próxima gente espero que les guste el video y si quieren más de estos 1 vs 1 o pan y queso como le diría a alguno de otros partidos importantes que están saliendo por favor like saludo grande gente nos vemos chau 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 chau